Bienvenidos a este disco totalmente en vivo Desde el foro Liso Volumen 2 viejo Con todo el corazón para todos ustedes Haciendo música a sus amigos Los 2 de la S y dice viejo Los terrenos del güerito Como dice el dicho Vida solo hay una Sin olvidar el lugar donde inicié En su risa se conoce si algo trama Ya lo saben los que lo conocen bien Es impredecible ver pa' donde arranca Pero siempre sabe estar en buen lugar Entre grandes pero no buscando fama No hay problema que él no pueda resolver Cuantas experiencias las que el güerito ha vivido Unas no muy buenas pero adelante ha salido Yo no soy de planes me gusta lo improvisado Una cara hermosa me mantiene motivado Sírvame el traguito pa' brindar con mis amigos Me caracterizan por ser siempre positivo Yo no sé si es cierto pero si soy buen amigo Aquí en Sinaloa son terrenos del güerito En la vida el que no arriesga nunca gana Y en el jale todo está pintando bien Yo sé quiénes en las malas no me falla Primo gracias por confiar en mi también Cuantas experiencias las que el güerito ha vivido Unas no muy buenas pero adelante ha salido Yo no soy de planes me gusta lo improvisado Una cara hermosa me mantiene motivado Sírvame un traguito pa' brindar con mis amigos Me caracterizan por ser siempre positivo Yo no sé si es cierto pero si soy buen amigo Aquí en Sinaloa son terrenos del güerito Y en Sinaloa son terrenos del güerito